El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMX, informa que el suministro de agua en las delegaciones afectadas empezará a normalizarse de manera paulatina a partir de este jueves en un 90% y se prevé que el viernes esté en condiciones normales de abasto. El SACMX detalla que la fuga del acueducto Tuliejualco localizada en Periférico Sur y Cafetales, en la colonia residencial Coapa de la delegación Tlalpan, generó más escasez en Iztapalapa, pero este lunes quedó reparado. SACMX señala que el problema de escasez de agua en algunas zonas de la CDMX se generó por la presencia de un sistema de alta presión en los últimos días de mayo y principios de junio, que bloqueó la entrada de humedad. No se presentaron lluvias, y hubo altas temperaturas durante dos semanas, lo que aumentó el consumo de agua. Conforme a los pronósticos meteorológicos, se espera que a partir de este 12 de junio se restablezca la temporada de lluvias y con ello se regrese al patrón de consumo habitual a esta época en la ciudad, con lo que se podrá continuar con la normalización del servicio. El SACMX exhorta a los usuarios a hacer un uso responsable del agua. En apoyo a las medidas adoptadas, el Gobierno capitalino implementa el suministro por medio de pipas, poniendo a disposición de los usuarios el número telefónico del SACMX-5654-321-0 con 10 líneas, y los números telefónicos de las delegaciones. Teléfonos de servicio en las delegaciones Azcapotzalco 55-610-903 Benito Juárez 585-3203-7855-3292-3255-329315 Cuauhtémoc 51-40-32-265-140-3100 Extensión 1140 Iztapalapa 5640-1265-5640-1249 Tlalpan 5483-1590XT 1320 Contraloría 51-30-4444-1327 y 1328 SACMX 56-54-321-0 con 10 líneas Locatel 56-58-11-111 Apenas ayer, vecinos de las colonias El Manto y Barrio San Miguel, en la delegación Iztapalapa, se manifestaban en Ermita Iztapalapa y San Lorenzo, por la escasez de agua potable. Durante su protesta fueron atropellados por un automovilista. Los lesionados fueron atendidos en el lugar y el automovilista que los atropelló, un joven de 24 años de edad, fue detenido calles más adelante y puesto a disposición del Ministerio Público. Con información de SACMX y Foro TVMLV